¡Hola! ¿Qué tal mi amada familia? Gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañarme personalmente a mí. Gracias, recuerda, yo soy tu hermana y amiga Liliana Virto, compartiendo contigo este hermoso y bendecido matinal. Gracias, gracias, porque ya es lunes, gracias a Dios, ¿verdad? Lunes 21 de julio. Y también te invito en este día lunes a que visites nuestro correo electrónico, refmatinales.gmail.com El matinal lleva por título, Prosperidad en las Dificultades, y la palabra de nuestro Dios se encuentra en Ezequiel 16.63 Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné todo lo que hiciste. Amén. Después de 12 años de trabajar en el ministerio con mi esposo, siento que muchas cosas en mí han cambiado. Algunas por las experiencias vividas y otras por las experiencias de los que me rodean. El año 2010 había pasado con muchas pruebas. Además de cumplir con el trabajo propio de la esposa de un ministro, enseñaba en uno de nuestros colegios. Recibía un sueldo muy bajo, pero me sentía feliz de poder hacer algo que me gustaba mucho, como la docencia. Un día una colega me preguntó cuánto ganaba. Cuando le respondí, me dijo, ¡Esto es injusto! ¿Cómo una profesora con tanta experiencia como tú puede estar contenta con ese sueldo? Las docentes que no tienen tu experiencia ganan lo mismo o más que tú. Después de aquella conversación, me sentí triste y preocupada y pensé que quizá no valoraban mi trabajo o se aprovechaban de mí considerando que por ser esposa de pastor, debía trabajar gratuitamente. Después de meditar y orar, fui a hablar con el administrador del colegio, pero salí mucho peor y confirmé mi presentimiento. Además me dijo, ¡Algunos padres se han quejado de tu trabajo! Lloré mucho y me desanimé. Le pedí a Dios que me ayudara. Mi esposo me animó para seguir adelante. Mi primera reacción fue dejar todo, pero sabía que mi trabajo era necesario y seguí haciéndolo como siempre lo había hecho, de la mejor manera, porque lo hacía para el Señor. Dios me dio mucho más que un sueldo. En diciembre la institución y los padres evaluaron el trabajo de cada docente. ¡Qué sorpresa me llevé cuando fui condecorada como la mejor profesora del año! Tiempo después, volví a ver a aquel administrador y para ese entonces se mostraba avergonzado. Hablamos cristianamente y comprendí que todos los seres humanos nos equivocamos. El Señor nos ayudó a ambos, pues Él siempre nos da otra oportunidad. Querida amiga, sin duda nos encontraremos con gente que tratará de derrubar nuestra autoestima y hacernos sentir mal. Pero si caminamos con Jesús, los falsos testimonios quedarán en evidencia. Él se encargará de hacer justicia. Te invito al jardín de la oración. Padre, en esta mañana te damos las gracias nuevamente por el privilegio y la oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono de la gracia. Bendice a cada una de mis hermanas y a mis hermanos. Y también Señor, ayúdanos a defendernos. Solamente con tu ayuda podremos salir más que vencedores. Gracias Señor por todo tu amor y por tu misericordia. Acompáñanos en este día. Te lo pido y te lo agradezco. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Reflexiones Matinales Dios te bendiga. Amén. Amén.